Música Vengo del frente, eh, con tanto corriente Vengo del frente, eh, con tanto corriente Aquí la Ana me llamó, me di un beso acá en la frente La gente de Bruko viene, botando mucha corriente Vengo del frente, eh, con tanto corriente Vengo del frente, eh, con tanto corriente Eh, como yo soy un cantante, que le gusta echar pa'lante Aquí está toda mi gente, botando mucha corriente Música Música Vengo del frente, eh, con tanto corriente Vengo del frente, eh, con tanto corriente Allá por el occidente, existe mucho sonero La gente me está gritando, con conti baila Vicente Vengo del frente, eh, con tanto corriente Vengo del frente, eh, con tanto corriente Música 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 Música